... ...mujeres reunidas, vestidas de morado... ...de morado en una carrera que ya va celebrándose ya 14 años... ...nada más y nada menos, que no solamente es deportivo... ...sino también solidario, sobre todo reivindicativo. Pues efectivamente son 14 años reivindicando la igualdad... ...de forma visible, dándole visibilidad con esta carrera... ...que se inició con mucha ilusión y que la hemos continuado... ...a lo largo de 14 años consecutivos, con la misma ilusión... ...pero dándole cada año mayor fortaleza, la fortaleza... ...que todas las mujeres vienen a Villanueva a la Serena... ...independientemente de que sean de nuestra ciudad... ...a hacer este gesto, que es un gesto efectivo, como bien decía... ...reivindicativo y sobre todo que invita a toda la sociedad... ...a que trabajemos cada día del año por la igualdad... ...yo creo que la igualdad es una cosa de hombres y mujeres... ...pero en un día como hoy, tiene que tener nombre e imagen de mujer... ...y por eso se hace la carrera solo para mujeres. Bueno, ha habido ya un camino muy largo que se ha recorrido... ...pero bueno, falta quizás también un poquito para conseguir... ...esa igualdad real entre hombres y mujeres... ...aún así, ¿qué le parece la carrera de la mujer en Villanueva a la Serena? Pues sí, la verdad es que todavía queda mucho camino... ...por conseguir la igualdad... ...sin duda se han ido dando muchos pasos, pequeños pasos... ...se han ido haciendo boquetes en esos muros... ...en esos techos de cristal... ...que nos han impedido muchas veces a las mujeres pasar... ...y cada vez queremos que esos boquetes sean más anchos... ...y que por donde ha pasado una, pasemos cientos... ...pasemos miles y pasen muchísimas más... ...hoy parece una jornada festiva... ...parece un día de alegría, de fiesta... ...porque suena la música... ...pero tras esta fiesta hay muchísimo de reivindicación... ...de poner en valor justamente esa necesidad... ...de seguir peleando por la igualdad... ...hoy posiblemente las portadas de todos los medios de comunicación... ...abren con las fotos de las manifestaciones... ...y las concentraciones ayer en la mayor parte de las capitales... ...en la mayor parte de las ciudades... ...pero lo hacen solo los medios generalistas... ...quizás mañana después de esta carrera, después de este movimiento... ...la prensa deportiva debiera abrir con las mujeres hasta la cima... ...quizás hoy hubiese sido oportuno que los periódicos económicos... ...también hubiesen puesto a las mujeres en la portada... ...porque lo de ayer tenía mucho de economía... ...quiere decir que son pasos que nos llevan a la igualdad... ...y una demostración de las mujeres... ...es decir que no estamos dispuestas a dar ni uno solo hacia atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!